A veces tengo ganas de salir corriendo e ir a visitar a mis amigas o ir a un parque y mecerme en un columpio y resbalarme en una resbaladilla. Quisiera ir a la escuela y esperar con muchas ansias la hora del recreo para jugar y platicar. Quisiera ir a mis clases de natación y refrescarme de este calor. Quisiera ir por un elote al centro y comerlo en el zócalo con mis zapatos. Quisiera visitar a mis primos y jugar largas horas con ellos. Quisiera ir al cine y ver una película con los palomitas. Quisiera que fuera como antes, pero no es posible. Pero en estos días que me he quedado en casa por esta enfermedad que está atacando en todo el mundo, he aprendido cuán valiosa es la familia, mis papás y mi hermanita. Y sí, a veces quisieras muchas cosas que haya afuera, pero no es más mis ganas de estar aquí adentro de mi casa, donde me siento segura, protegida, amada y feliz. Amigos, no nos desesperemos. Hay que aguantar un poco más. El que aguanta más en su casa será el que ganará. Pronto saldremos e iremos a la escuela y jugaremos a la hora del recreo. Pronto iremos al cine a ver nuestra película favorita y comer muchas palomitas. Pronto visitaremos a nuestros primos y jugaremos hasta ya no aguantar. Pronto iremos por un melotito, al cícalo y lo desfizaremos mucho. Pronto los parques se llenarán de todos nosotros hasta que se cansen los galondas y las baladillas. Pronto iremos a dar un buen chapuzón en los procesos de natación. Pronto iremos al bosque a respirar el aire fresco. Pronto iremos a la playa a sentir la arena del mar y nuestras piedras. Todo saldrá bien. Cuando todo esto termine, saldremos y nos acasaremos. Jugaremos hasta cansarnos. Dios los bendiga. Adiós. Feliz día del niño. Adiós.